hola buenas tardes como andan gente espero que bien y bueno gente hoy vamos a hablar vamos a nombrar varias cosas varios trabajos pero en sí le quiero hablar de la protección si la protección espiritual que debemos tener nosotros y hablamos de todo hablamos de magia negra hablamos de los pactos hablamos de los amarres de un montón de cosas si hablamos de magia vodú pero si hay algo muy importante en esto son las protecciones si las protecciones de que al momento de realizar un trabajo espiritual debemos estar protegidos debidamente sí porque bueno saben que son trabajos espirituales trabajos energéticos también saben de que quizás del otro lado nos mandan algo debemos estar protegidos yo les voy a hablar de lo que yo sé cómo trabajo yo sí bien de cómo trabajo yo y también siempre lógicamente recuerden que no soy el dueño de la verdad y para eso pueden opinar pueden preguntar etcétera bien para los que no me conocen soy el brujo a sacer y tengan ustedes muy buenas tardes suscríbanse comuníquense a mi whatsapp en el teléfono que va pasando por acá así comuníquense a la hora que sea cuando sea me disculpan si por ahí me demoro pero yo respondo los mensajes yo personalmente bien gente ustedes saben que la protección en todos los sentidos tanto en la vida física como en la vida espiritual es muy importante en la vida física por ejemplo vivimos en sociedad así en sociedad donde estamos distribuidos y ordenadamente con leyes leyes terrenales y código procesal penal código penal etcétera estamos todos predispuestos entre vecinos y vivimos bajo eso bajo leyes y lo cual va en sí pagando impuestos etcétera bueno tenemos las famosas protecciones y de las protecciones digamos por ejemplo de servicio de seguridad de la policía etcétera bien hago esta introducción para entender lo que todos sabemos y manejamos que la vida de arrenda ahora la la protección del lado espiritual es lo mismo así que es que lo cual lo tenemos muy descuidado que después no sabemos por qué se nos parte la cabeza dolor de cabeza pesadillas etcétera porque tenés un mal de ojos y por las envidias quizás por magia negra si no entendés por qué parece el trabajo no entiendes por qué te va mal porque te separaste porque están todos enfermos en tu familia porque te enfermas después te das cuenta de que te faltó esa protección y vas averiguando vas averiguando hasta que quizás engancharse un brujo una bruja honesta y te dice necesitas protegerte pero ya para eso hay un cúmulo de cosas que se hace más difícil sacar más difícil de sacar siempre yo digo es cuando tenés dentro tuyo si una magia negra de años desde hace un tiempo largo donde es más difícil sacar pero todo se logra igualmente ya se incurren unas limpiezas y limpiezas más digamos no difíciles sino más a ver cómo lo podemos llamar no es haber no es una defumación común no es un baño común es como más complejo ya son rituales complejo porque lo que tenés es complejo entonces qué importante es la protección proteger protegerse sí entonces al protegernos estamos y prevenimos todas estas cosas y si nos llegan una magia potente una magia fuerte sí que quizás no hacen otras personas no va a ser tan jodida el choque así si te mandan al 100% una magia no te va a entrar a tu espiritualidad tu cuerpo al 100% 30% 20% depende del nivel de vibración en que estés en ese momento tu vibración es muy baja que quiere decir protección es nada es baja te dan con todo te voltean de una sí entonces es lindo hablar de los pactos del dinero de es lindo hablar del amarre espectacular es lindo hablar de cómo es hacerte un enemigo de hacer la imagen negra hacerle budo pero no estamos olvidando de nosotros mismos sí de la protección quizás suene un poquito a burbó sigue protección sí ya sé me tengo que hacer el bien ruda y tirar o tengo que no sé prender un incienso y que aburrido yo quiero algo más no no porque el hecho de no estar bien protegido te sugiere y te puede pasar cosas jodidas me entienden a eso nos dedicamos a los grupos negros y si encontramos a una persona que estamos atacando y le estamos dando 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 si toda la semana papá para debilitar esa protección ese campo de protección si imagínense 2 y una luz alrededor que te protege que tenemos que hacer los brujos debilitar eso hasta que ingrese nuestra maldad y lo sea un pelota así funciona imagínense eso así funciona en algún momento se logra entonces qué importante es muy importante muy importante si una protección hacerse periódicamente una limpieza está bueno está bueno consultar con un brujo una bruja de confianza si no tiene confianza cosas conmigo serte una limpia si no es muy caro si hay algunos recorrer no me hizo nada yo no pero sí bueno llevan diferentes tipos materiales es otra la organización como para hacerte una limpia y estar protegido estar tranquilo dormir tranquilo y es muy importante eso ya hay gente que me consulta cuando por ejemplo me dicen no sé qué me pasa estoy en cama me hice análisis me hice ecografía me hice no sé todos los estudios a vida y por ahí no me sale nada entonces yo creo que es algo espiritual algo es otra cosa y ahí nos damos cuenta si se dan cuenta yo con el tarot veo las cosas yo digo si mirar tenés un trabajo y entonces eviten eso llegar a lo último pero también es cierto y tampoco se sugestionen cuando sientan algo físico una enfermedad o algo recurran y concurran al médico agarren su obra social si no tienen su obra social no tienen su prepaga al hospital más cerca y háganse ver sí háganse todos los análisis háganse todos los chequeados y por haber sí cuídense y si descartan eso no le sale nada no le encuentran nada para el médico para el doctor la doctora están bien sanos ahí estamos nosotros tampoco es por un dolor de rodilla hace hacer el miedo de la rodilla y quizás es o teos por ósea no sé un ejemplo no para una persona de más de 60 años y no es brujería no necesitas el tratamiento de un traumatólogo ahora no sé si me entienden yo jamás les voy a sugestionar está lejos eso de mí sino que aprendan a cuidarse tanto en este plano físico terrenal como en el espiritual eso quiero que entiendan si y que cuando consultan conmigo siempre van a tener la verdad ni más ni menos ni exagerado si es así ni así ni así ni así ni más ni menos lo que es lo que es sí es lo que es pero gente hay que cuidarse hay gente mala hay gente perversa hay gente dispuesta a gastar todo su dinero y más y pedir préstamo y hasta vender su auto para hacerte pelota a vos es así así como hay gente buena en este mundo también hay gente perversa ¿sí? sé por qué lo digo bien gente empiecen a cuidarse empiecen a a ver piensen en lo que yo le estoy hablando ahora les prometo en la próxima podemos hablar de vuelta de pacto de amarre de cómo deshacerte de esa persona que te hace la vida imposible en tu trabajo de ese maleducado que está detrás de tu señora no sé igual todas esas consultas si me la quieren hacer la hacen ningún problema ¿sí? lo hacemos pero hoy hoy tenía ganas y creo que que vale la pena hablar de esto ¿eh? de protegernos también espiritualmente gente bueno comuníquense suscríbanse cada vez somos más estoy más que feliz ¿sí? saludo a la gente de Paraguay saludo a la gente de Nicaragua a la gente de El Salvador saludo a la gente de Uruguay que están comunicando conmigo a la gente de Estados Unidos a la gente de España a la gente de Chile ¿sí? les mando pero muchas 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 bendiciones y este video no se lo queden ustedes recomiéndenlo a otras personas ¿sí? manden manden así somos más cada vez más vamos creciendo en este canal eso es bueno crecer ¿sí? salir adelante crecer ¿sí? así que gente les mando muchas pero muchas bendiciones chau chau ¿sí? 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 no? ¿sí? Gracias.